Es con Yuri y el siguiente signo. Muy bien, entonces toca el regalo de Libra. Libra tiene un año espectacular de crecimiento porque el buen factor del cielo está allí y entonces le puede dar muchísimos planes, ideas e iniciativas con las cuales, Libra por favor, escúchalas, atiéndelas y siembra, porque todo lo que siembres en este año no solo sirve para este año, sirve para 12 años y esta energía ya viene de octubre de tu cumpleaños y terminará en octubre. Así que no hay, no hay, digo, nadie tenemos tiempo que perder, pero bueno, tú sobre todo no tienes que aprovechar en ese crecimiento. Pero te trae, el tema es que sí que hay ese regalo, pero a condición de que hagas un esfuerzo de interrelación. Pareciera que Libra está negociando todo el tiempo, pero muchas de las ocasiones los Libra cede en territorio con tal de no hacer olas, con tal de no hacer problemas y de que todas las cosas permanezcan en una armonía. Este año no vas a poder negar. Está en tu crecimiento que necesitas poner orden en el sentido de lo que tú quieres y lo que quieren los demás. Así que, pues, tienes que hablar sobre todo con tu pareja, además te trae cosas extrañísimas, te presenta, ya viene de rato, te presenta a cada rato novedades y sorpresas que tienes que lidiar. Y si tú hablas y estructuras de comunicación de una manera suave, pero con un sentido de dirección, y recuerdas, le dices, a ver, quedamos en esto y porque íbamos para allá, vamos a incorporar algo nuevo, pero en esa dirección, ese es tu regalo. El reto es que, bueno, en casa se están transformando las cosas radicalmente y no puedes evitarlo, no hay manera de que dejes las cosas igual, entonces ese es un reto extraordinario. Además, la retrogradación de buenos también te afecta a ti porque es tu planeta regente y eso hace que hay una reconsideración sobre todo de las cosas que concedes a tu pareja, de las cosas que quieres, que valoras. Incluso puede venir una pareja nueva, de manera inesperada, que no sea de todo socialmente aceptada, pero es alguien que te llena de vitalidad y de gusto. No estoy diciendo que te vas a quedar para siempre, pero sí que te llenes de vitalidad y también va a ser tal su fuerza que te va a traer incluso un periodo, una inspiración nueva para trabajar, para seguir adelante. Así que, a la vez que el regalo, en tu caso, el regalo de al rato es el mismo. Así que, bueno, yo creo que eres capaz y sigue adelante. Feliz 2017. Ahora, escorpión, debido a que Marte es el planeta regente, pues camina libre, sin ningún problema, y tiene fuerza y poder y así. Sí, pero en los periodos en donde Marte activa esta energía del cielo, que hemos ya explicado, que es la interrelación con los demás, que son el primero, del 28 de enero al 10 de marzo, yo te pediría que tú cuides tu exceso de individualidad y de yo puedo, yo quiero ir a lo todo, porque si se te pasa la mano puede haber una serie de accidentes que no necesitas, precisamente por impulsividad. Así que, la imprudencia no es buena, compañera, en este periodo. El segundo periodo del año, que yo te recomiendo que utilices tu fuerza, va de junio a julio, y ahí es cuando Marte entra en cáncer, y entonces se activa toda esta cruz, digamos, en el cielo, que esté exigiendo que aprendamos la interrelación, y tú en particular, Scorpio, necesitas entender, emprender una acción emocional, que te debe encaminar hacia la maduración, no hacia la venganza o hacia la retribución, de acuerdo a tus circunstancias, de aquello que no te ha parecido. La maduración es uno de los temas fundamentales. Y el tercer periodo, que me importa muchísimo anunciarte, es la última semana de noviembre. Ya para octubre, ahorita te explico qué. Pero antes de eso, tengo que decirte que en octubre, entró Júpiter, el gran benefactor en Scorpio. Entonces viene tu gran año de crecimiento y de reconocimiento. En ese momento, ya de octubre en adelante, los últimos tres meses del año, todos estaremos más sensibles, ¿saben?, más empáticos, menos guerrosos, más considerados. Y uno de los más beneficiados, o el más beneficiado en ese sentido, es Scorpio. Pero, como te decía, la última semana de noviembre habrá, tienes que crecer y reconocer lo justo y no legal para actuar sobre ella. La última semana de noviembre habrá, tienes que crecer y reconocer lo justo y no legal para actuar sobre ella. No, son los que te encargo mucho, Scorpio, que te cuides, pero además que te prepares porque viene el gran año. Ahora, Sagitario ha tenido dos años, un año y medio ya de mucha disciplina y mucho esfuerzo. A Sagitario nunca le pasa nada, siempre sabe que va a caer paradito donde está. Pero estos dos, este año y medio y falta todo este año, ha tenido que aprender orden y disciplina y que no siempre se cae. Se cae paradito, pero a costa de mucho sacrificio. Entonces, el regalo es que sus amigos y sus hijos de todos, no obvias, sino novios, están ahí apoyando siempre. Cuando tenemos, cuando ordenamos, cuando nosotros desde el orden, como Sagitario, digamos, nos ordenamos el tiempo y le damos su tiempo a los amigos y su tiempo a los hijos y su tiempo a la creatividad, pues entonces se alcanza una maduración, un orden, una disciplina y eso nos va a capacitar para transformar los recursos. Entonces, el reto es la disciplina, pero como en Libra, es la gran puerta a la felicidad, Sagitario, no se te olvide. Y tienes un gran apoyo ahora para construir cosas nuevas. Y eso es el último año que lo puedes hacer en el sentido de disciplina, porque te permite enfocarte y no disparar tantas flechas a la vez. Así que aprovecha. Ahora, Capricornio tiene el planeta, la energía del orden de la disciplina, que es de suyo, porque es su planeta regente. Está en el signo anterior, en el signo de Sagitario. Eso quiere decir que hay un regalo estableciendo crecimiento y relación, con relaciones poderosas en la sociedad, sobre todo con sabios, con intelectuales y con artistas. Pero esto debe de permitir una disciplina interna que haga que su transformación siga adelante. Capricornio ha estado sufriendo o recibiendo más bien el regalo de la transformación ya desde 2008. Y todavía falta un buen tiempo. Esta energía es la responsable de la transformación social, con todas las crisis que esto ha implicado, y una resistencia feroz a las formas para que no cambien. Y Capricornio es un signo tradicionalista, debido a que Saturno es el planeta del orden de la disciplina. Le cuesta la innovación. Y en ese sentido, pues va a estar con cara a ver al mundo, para ver que ha sido un proceso monetario. Perdimos el sonido. Creo que perdimos el sonido. Vamos a ver si nos volvemos a conectar. Yuri, ya no te estamos escuchando. Creo que tampoco ella nos está escuchando a nosotros. A ver, muy bien. Vamos a hacer un intento de volvemos a conectar con ella, ¿no? Sí, hacemos intento. Y mientras, es importante entonces toda esta información, porque tarde que temprano, ya está aquí con nosotros. Entonces, a ver si la tenemos. No la escuchamos. Sí, sí, los oía, ¿eh? Los oigo perfecto. Ah, sí, ok. Creo que les veo bien, pero no sé. Sí, bueno, ya continuamos. Sí, adelante. Bueno, entonces, ¿quieren carapita Sagitario o está bien? No, está bien. Nos quedamos casi... Al final, nada más la última parte. Para cerrar con mi cuja. Con Sagitario. Sí, bueno, decía que el regalo que está recibiendo Sagitario, perdónenme, Capricornio, es la posibilidad de sanar sus emociones, sobre todo en las relaciones cotidianas, con vecinos, con hermanos, o en aquella enseñanza primaria que les faltó. Entonces, están recibiendo esa suavidad que se va a enfatizar todavía más en octubre, noviembre, diciembre. Eso es para Capricornio. Ahora, Acuario también está regido por Saturno. Y en ese sentido, este año y medio, Saturno les ha estado regalando disciplina y autoridad, y sobre todo una relación con el extranjero y con ideas nuevas y con nuevas relaciones que les han permitido innovar en su vida cotidiana de manera espectacular. Les han llegado a su casa a tocar literalmente nuevas cosas, sorpresas, cosas inesperadas que les traen condiciones nuevas. También es un reto porque Acuario, aún a pesar de ser tan revolucionario, es un tanto cuanto fijo. Entonces, no le gusta que le cambien sus cosas tampoco así nada más. Pero ha recibido energía del cielo en donde le ha permitido cambiar las circunstancias de manera suave, de manera divertida, que es a ellos lo que les inyecta vida muchísimo. Estos cambios han sido, como dije, la cerca mía en el vecindario con hermanos y amigos, de los cuales han recibido apoyos. Entonces, el reto es aceptar este cambio que implica dejar el control y aceptar el nuevo orden que viene de afuera. Así que, Acuario, yo creo que súper puedes... Vamos, adelante. Esta es prácticamente el tono de todo el año porque Saturno, que es el planeta regente, estará en el mismo signo hasta diciembre, en diciembre entre el Capricornio y me gustaría mucho la oportunidad que me regalen para explicarles esa transformación un poco antes de que suceda. Y finalmente llegamos a Pisces. Pisces, este es uno de los años en donde el trabajo se ha multiplicado porque el planeta regente moderno es Neptuno y ha estado en Pisces mucho tiempo. Así que esto le ha regalado al signo de Pisces y es una gran transformación la posibilidad de ser, de expresarse tal como es, de incluso a pesar de ser difuso o de ser ambiguo, pues esto, esta energía ha florecido y todavía lo será mucho tiempo por venir. Además, ha estado acompañado estos años todavía, que eran dos, por la energía que permite sanar las heridas emocionales, aceptando las enseñanzas, aunque dejen cicatrices, para seguir adelante. Entonces, a ver, este año el regalo es que la retrogradación de Venus estuvo ya, ha estado unos días en Pisces, entonces todos estamos románticos y muy enamorados. Después regresará, va a avanzar a ser Aries, como decía, y va a volver a regresar hacia Pisces, sobre todo al final. Pero esta retrogradación implica para Pisces que tiene que revisar también qué es lo que le da vitalidad, qué es lo que lo adorna, qué es lo que lo impulsa a disfrutar y a gozar de la vida y de los demás. También porque es el planeta regente de Libra, queramos que Libra, Júpiter Libra, que es el gran benefactor, nos está obligando a todos a crecer. Entonces vas a recibir muchos beneficios y apoyos de tu pareja y de tus socios, pero ellos esperan que tú actúes con disciplina, con foco, con dirección, Pisces, y ese es un reto que a pesar de ser tan amplio, tan difuso y tan incluyente, tienes que darle a tu vida un sentido de dirección para que puedas recibir estos regalos inesperados que también van a transformar tus circunstancias económicas. Incluso al final del año tendrás el regalo de este gran benefactor porque el moverse de Sagitario a Capricorn, Sagitario, perdón, de Libra a Escorpión te va a traer un gran aumento incluso en términos en términos de los, de las ideas que vienen en el extranjero, de lo que eres escuchado, de las exposiciones, de lo que va hacia afuera. Entonces el reto es mostrarte inspirado, sensible y dejar de lado la victimización y la confusión y el escapismo también. Así que bueno, pues estos son los grandes regalos del año. Les encargo que busquen su ascendente porque el ascendente es tan importante como el signo solar. Todos sabemos nuestro signo solar y hay que leer las predicciones del signo solar como aquellas que nos llenan de vitalidad, que nos hacen sentir bien y nos llenan de pilas, digamos, y de ganas por la vida. Pero el signo del ascendente es lo que se manifiesta materialmente en la vida. Así que les encargo que contacten, no solamente a mí, sino al astro, no conozcan y que confíen, que busquen el signo de su ascendente. También hay varias funciones. Mi ascendente es para que encuentren su signo y entonces lean correctamente ambas secciones. La del signo de su sol y la del signo de la selva. Y entonces, esto quiere decir, Yuri, que el ascendente es como lo que tenemos que ver en la cotidianidad o... y el otro es interno. ¿Cómo sería esto, Yuri? Sí, el signo solar, el que conocemos todos, es interno, es digamos que lo que está viviendo nuestro ser y que nos da vitalidad. Ok, ok. Por ejemplo, miren, un ascendente, un sol en Capricornio sabe que para sentirse bien les gusta subir, no solamente subir escaleras, sino montañas, y estar subiendo, porque eso les llena de inspiración. pero un ascendente Capricornio, a pesar de que eso le gusta, no es que lo inspire, eso lo ordena, lo obliga a ordenar su vida. ¿Me explica la diferencia? le presenta cosas que lo hacen ordenarse, obligarse, ser serio, disciplinado. Son cosas diferentes. También le hace bien subir montañas, pero si es el signo de Libra y le gusta estar sentadito disfrutando un café, imagínense el esfuerzo. Sí, exacto. ¿Qué pasa con respecto a toda la información que ahorita diste por signo? Si tú ya tienes identificado tu signo solar, ahora encuentras también tu ascendente, la invitación es a que tomen la información tanto del signo solar como la del ascendente para que esté completo. Así es, así es. Si me pongo muy estricta astróloga, bueno, por eso van a astrólogos, porque también el signo de la luna, en fin, la carta, ya individualiza a la persona. Pero aquí la tarea es sí identifiquen y sigan los consejos de ambas partes, la del ascendente y la del signo solar. Por favor. Pues yo sí les recomiendo ampliamente a Yurieria Robles, creo que es una gran astróloga y además tiene unas buenas credenciales, en verdad es una persona muy amable, muy atenta, pero además es muy inteligente en cuanto a este tipo de cartas astrales y todo esto, creo que es una parte importante, Yuri, ¿por qué no nos dices dónde te podemos encontrar, dónde podemos localizarte para que nos ayudes o ayudes a nuestro público con algo de esto? Claro que sí, si me hacen favor de anotar en el chat también que he anotado el teléfono es celular 55 5402 8091 y pueden escribirme a frecuencias planetarias arroba gmail ok punto com creo que es arroba gmail punto com perfecto ok así seguido frecuencias planetarias y todo en minúsculo pues ha sido un gusto un honor tenerte por aquí y bueno estaremos compartiendo tus datos y a espera de que tengas algún otro tema ya más adelante quizás a mediados de año para que en algún momento podamos ver cómo vamos todos en este reto ¿te parece Tere? claro que sí con mucho gusto para ti para Tere y para el auditorio de 2013 con mucho gusto cuando necesiten una consulta digo necesitan todo el programa una consulta y con muchísimo gusto aquí estoy para todos con todo el corazón pues nos despedimos de Yuri entonces ¿te parece Tere? para pasar a nuestro sí bueno te platicamos Yuri que también traemos aquí algunos proyectos te los compartimos también para tu para tu público acá en la Ciudad de México estamos de hecho trabajando en algunas actividades de meditación yo me quedé fascinada con tu programa pasado porque bueno dije bueno por lo menos algunas de las acciones con las que arrancó para mí el año tenían todo el sentido planetario y del universo ¿no? empezamos el 4 de febrero con una meditación para la prosperidad es una meditación que se llama Jar 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 Govinde es de 8 vocablos que trabaja a nivel de los 8 chakras y que en un mudra específico y en una posición específica trabaja enfocado en la prosperidad con el flujo de oportunidades que la prosperidad te da no es un tema en particular en el momento en el que una persona identifica prosperidad igual a dinero salud ok si es todo eso pero cuando piensas prosperidad ábrete al universo porque la prosperidad es el flujo de oportunidades que tienes para estar mejor en tu vida entonces el 12 de febrero estaremos terminando 40 días de meditación continuas el grupo de personas está entre 30 y 40 o 50 personas no tengo el control completo porque solo algunos están inscritos en un chat de seguimiento y el resto de las personas están en satélites alrededor de gente de ese mismo centro y bueno me parece muy importante compartirles que los resultados están siendo muy interesantes hay gente que no cree que puede hacer 40 días de seguimiento y escuché atentamente a Yuri durante la descripción de muchísimos signos insististe en disciplina en control en orden en poner ordenada tu casa y la meditación te da todo eso la meditación te da disciplina la meditación te da limpieza de tu mente te ayuda a poner en orden y en centro entonces el 12 de febrero aquí en la casa del Instituto de Bienestar Crecer vamos a cerrar el primer ciclo de 40 días algunas personas fallaron un día y tuvieron que empezar la cuenta porque así de eso se trata fallas un día y vuelves a empezar de nuevo claro disciplina disciplina es súper importante y eso puede ser una buena práctica para todo aquel no está reservado a nadie que tenga experiencia que tenga cierta credencia la prosperidad es abierta la prosperidad es para todo el mundo entonces lo único que pido es que en el 55 54 55 24 62 a través de Watts me confirmen nombre y asistencia va a ser aquí en la avenida las flores 313 y Isa y producciones están invitados prosperidad es un tema de toda la vida pero lo hemos platicado este año es un tema importante hay un 10 presente en la numerología que es importante activarlo y esta esta sesión que vamos a tener va a ser aquí en el salón de yoga y está abierta si quieren venir es importante que me avisen porque hay cupo limitado no cabe tantísima gente en el salón entonces nada más me avisan al Watts y con mucho gusto los tomamos en cuenta maravilloso y compartirles compartirte Yuri te también puse mucha atención desde tu desde tu sesión pasada para que vean que las cosas van fluyendo dijiste que teníamos que poner en acción las cosas que queríamos como emprender hacer y que había viento a favor así que me puse a buscar un lugar más para expandir las clases de Kundalini Yoga y encontramos muy cerca aquí en Las Águilas otro lugar para dar clases los martes y los jueves a las 7 de la mañana es una clase de 7 a 8 y media y la segunda clase de 8 y media a 10 así que ni me la creo pero ya estamos expandiendo esa parte muchas felicidades Pérez muchas gracias y si hay viento a favor así que pongan en acción todo lo que crean si conocen alguna persona en Las Águilas que le quede cerca que me contacte también a mi celular y bueno ahorita en pantalla están ahí los datos seguimos con las clases de crecer y siguen invitados a estos esfuerzos de meditación y de seguir trabajando con yoga con el espíritu y con objetivos muy particulares para unir el cuerpo la mente y el espíritu y las clases de crecer son por la noche entonces Tere tiene horarios por la noche y por la mañana entonces básicamente no hay pretextos ya no hay pretextos de que empieza a practicar disciplina muy bien me aporta la felicidad exacto ay Yuri pues nos despedimos entonces de ti si no tenemos otra cosa que aumentar yo creo que ya nos vamos despidiendo con esta gratitud por acompañarnos en el programa y pues que nos sigan en nuestras páginas ¿verdad Tere? así es que ¿cuáles son nuestras páginas? Tuyo Infinito Fanpage Desarrollo Personal Fanpage y estamos transmitiendo en vivo por Portal Tuyo Infinito y después pueden ver las grabaciones en YouTube o en nuestras páginas y también en vivo en Planeta 2013 también pueden verlo en vivo entonces siempre los esperamos con mucho gusto cada miércoles de 9 a 10 de la mañana y de todo corazón muchísimas gracias Yuría por darte el tiempo el espacio y por darnos tanta riqueza con toda emoción gracias a ustedes gracias a ustedes bendiciones para todos bendiciones estamos en contacto gracias gracias carinita nos vamos entonces hasta gracias Gracias por ver el video.